¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Ahora sí ya comenzamos con el Iceberg Podcast, después de tanto tiempo que te decía yo, te haces así, me hago pendejo, la neta, mucho tiempo, pero ya, ahora sí, ahora sí se hizo, mi nombre es Eric Hernández, voy a estar aquí siempre con lo que es el Iceberg Podcast, y ahora tenemos como el nuevo inicio, porque le vamos a llamar nuevo inicio, porque ya hemos comenzado en alguna ocasión, pero puede ser así como que muy austero, como te gustan las cosas a ti, Jaime, sencillito, y ahora sí, comenzamos con este, con un invitazo, la verdad, sí, la verdad, la verdad, el profe, ¿no? También, también, que es aquí nuestro, nuestro compa que siempre está en la edición de audio, de video, todo, güey, todo, y este, pero comenzamos con Jaime, Jaime Chávez. Ese soy yo. Ese eres tú, ese eres tú, que, que si podemos decir una pequeña biografía tuya, hablando de que eres músico. Musiquete. Eres maestro, o sea, fue, fue músico dentro de la banda, la sucursal de la cumbia. Híjole, un oscuro pasado, como cuando hablo estaba en el PRI, güey. Toqué ahí unos, algo que no debería de estar ahí ya tocando, ¿no? No, 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 no. ¿No? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Este, y ahorita, pero, tu banda ahorita es Panic. Sí, bueno, este, hago rolas desde hace muchos años, toco la guitarra desde los 12 años, tengo 36, y efectivamente, con la sucursal, estuve en el Vivo Latino en el 2015. Así es. Estuvimos en varios eventillos curadas, pero, la banda de rock, con la que actualmente toco, que se llama Panic, la hicimos en la prepa, y nomás duramos como 4 o 5 años, y después, con el paso del tiempo, éramos esos güeyes que decíamos, ey, güey, estábamos adelantados al tiempo, hay que reactivarlo. Y como ahorita ya, todos los 2000 está de moda otra vez, dijimos, chinga su madre, ¿qué pasa? O sea, no hay problema. Y estamos tocando ahí, en tocaditas locales, cargando el ampli, o sea, volver a empezar, ¿no? Así es. Este, muchos años he sido rondallero, ética para viejitos, este, y dirijo una rondalla que se llama Rondalla Bellas Artes, este, ya desde hace 12 años, fui director de rondalla en la preparatoria del Sobato 21, soy docente, soy licenciado en Educación Artística, soy maestro en el Sistema Educativo Estatal, soy veterino sin cobrar. Pero, lo más importante, no solamente que es maestro, que es músico, sino que también eres tiktoker, güey. Ah, sí, güey. Últimamente, acá nuestro compañero Jaime, güey, le está rompiendo en tiktok a sus 36 años. ¿Cómo no? Los viejos, güey, los viejos estamos rompiendo en tiktok ahorita, güey. Por supuesto, güey. O sea, este, al principio. Somos Erika Buenfil, güey. Al principio, güey, al principio era puro para niños y puro baile y puro acá. Ahorita, güey, los viejos estamos rompiendo tiktok, güey. Diciendo pendejadas en tiktok. Así es, güey. Ya con, con esta, me estás platicando ahorita que ya llevabas como dos, dos tiktok que ya tenían más de doscientos mil vistas, ¿no? Andamos bacaneando ahí. Sí, güey, ya, ¿qué más quieres? Sí, ¿no? Este, pero ya andamos haciendo tonterías. ¿Te va a dar más dinero tiktok, güey? Yo creo que es maestro, ¿eh? Este. En cualquier momento, güey. Pues Dios te oiga. Digo, también hago YouTube, este, y ese sí paga por lo menos. Ah, sí, sí, sí. Hago tutoriales de canciones de guitarra, la gente ahí me sugiere y en pandemia también, este. Ahí ya vamos a dejar los. La, la rompimos. Vamos a dejar ahí el link. Los linkcillos. Ah, así es. Pero a lo que nos duje, chancha. Así es, güey. Pues, primeramente para dar un contexto de cómo es esto del iceberg, sabemos que un, que este organigrama, por así decirlo, del iceberg, se da como base, pues aquí vemos, ¿no? En el cual siempre, no importa qué tan grande o qué tan chico se vea un iceberg, de manera física, siempre la parte que está en el fondo es la más grande, ¿no? Este, sin albur. Este, entonces, nosotros podemos ver, como ahora sí que viéndolo desde el punto de vista ya en cuanto a teorías y todo eso, que la parte que nosotros vemos es la parte más normalita, la parte que todos conocemos, por así decirlo. Y ya en lo que sería la parte del fondo del iceberg, son cosas que son un poquito más de terror, más de misterio, o de cosas que pueden ser un poquito más polémicas, ¿no? Claro que no vamos a entrar en detalles con cosas de política, cosas de nuestros queridísimos amigos del crimen organizado. No, ¿por qué no? Los queremos mucho. Los queremos mucho vivir. Ah, nos gusta vivir y somos, como dijo Carlos Vallarta, alérgicos a las balas. Ah, sí. Entonces, vamos a comenzar primeramente con la primera teoría del iceberg. Aquí estamos en nuestra teoría, es más bien un hecho que sí pasó y que es normalito. Vamos a comenzar con lo de arribita del iceberg, lo que podemos ver, y es que Charlie Chaplin, este mítico actor del cine mudo, estuvo aquí en Mexicali y era un recurrente visitante de Mexicali. ¿Sabías tú, Jaime? El alcohol, sí, en el centro de la ciudad. Ahora el flamante centro histórico. Así es. Que fue fundado por los chinos, pero es otra historia. Ajá, de hecho tengo aquí una información que encontré dentro de una página que es oficial del centro histórico de Mexicali, donde dice que era un cliente, ha sido de los hoteles, los bares y casinos de Mexicali. ¿Por qué? Pues por la década de 1920, donde la prohibición de la venta de alcohol, este, hacía que toda la gente de Estados Unidos se viniera para acá, ¿no? O sea, era como nosotros ahora vamos para allá. ¿Para qué? Para el Jack in the Bags, para la Walmart, sí, este, y ellos venían. Háganse cuenta lo mismo, ¿no? Por prostitutas al alcohol. Ajá, lo normal, a lo que viene uno a México, ¿no? Básicamente. Así es. Dice, con la promulgación de la ley seca, se abrieron lugares de apuesta, cabarets, cantinas y todo tipo de centro de entretenimiento en la ciudad, lo cual provocó que la vía nocturna llamara la atención de artistas de talla como Chaplin, y dice ahí como Rodolfo Valentino. De igual forma, provocó tentaciones de personajes del contrabando también, ahí dando un poquito de este otro famoso, que es Al Capone. Así es. Así es, Al Capone, que de hecho se dice que una también, una de las cosas que se cuentan sobre Al Capone es que en una de estas, de esos triunfos que tuvo, cuando él pudo, digamos como que pudo pasar alcohol a Estados Unidos y que le fue súper bien, él llegaba a Mexicali a festejar, y desde un segundo piso, tercer piso, no recuerdo muy bien, agarraba pacas de dinero y las aventaba, no sé, como que chínguele, chínguele, así. Ay, qué tiempos. Qué tiempos aquellos, ¿no? Que no nos tocó vivir. No, pero no. Así es. Entonces, eso es la primera teoría referente a. Chaplin en Chicali. Chaplin en Chicali. Y de hecho hay fotos, ¿eh? O sea, de hecho aquí en el, en la misma información tenemos una foto ahí en donde, de hecho un recorte de periódico de aquí de Mexicali que dice, Charlie Chaplin se divirtió en grande en las pasadas fiestas del algodón, dice, toreó y ganó una barbaridad de dinero jugando las cartas. Ahí está, ¿no? O sea, para que vean, antes nos visitaban, güey, Charlie Chaplin, güey, Al Capone, güey, hoy, solamente nos visita la tracalosa, güey, este. Recluta, güey. Recluta, güey. Bueno, recluta aquí de Mexicali, güey, recluta ese mexicano. Máximo respeto a recluta, güey. Sí, sí, la verdad, sí, eh. Levanta las vistas del sol, güey. Lo, lo, lo mejor que pudo ser nuestro. Flamante director del país. Ajá, que, que ya es política, ¿verdad? Que dijimos que política, no, pero. La maruja. La maruja. La maruja. Es un chiste, güey. Saludos a la maruja, güey. No, 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 no. Este, ok, y vamos con la segunda teoría, eh, del iceberg. Ahora pasando un poquito a lo que es la, nuestro deporte, que es el béisbol. Sí, que es lo que más tenemos aparte del básquetbol. Y hace poquito el fútbol, que andamos valiendo todavía, pero está, ¿no? En pañales. Pero, eh, sobre el béisbol, el origen de la palabra bubas. Es, ah, cómo no, la salchicha para asar, que le encantaba al tremendo Bubba Smith. Así es. Que la otra vez, güey, una persona en, en TikTok, yo hice un TikTok sobre eso, que a mí me pegó ese TikTok, no tanto como a ti, güey, pero, pero, o sea, sí, fue como de veinte mil vistas, más o menos. Y hubo una persona muy respetuosa que me dijo, estás bien pendejo, güey. Acá la, de ahí no viene el, el, el Bubas. O sea, me dijo, no viene de Bubba Smith. Viene de que, porque según esto, así le decían al plato chico de Bubbas, güey. De salchichas. De salchichas. Que eran las Bubbas, las medianas y las grandes. Que la verdad, se me hace como que algo bien ilógico, güey. Cabrón. La neta. Sí, como, este, los tamaños en Starbucks, ¿no? Ajá, sí, o sea, así como que, güey, ¿por qué se llaman Bubbas, no? O sea, ni al caso. Este, pero fue lo que me dijo, no, güey, estás bien pendejo, me dijo. Yo tengo la verdad absoluta. Ajá, yo tengo la verdad. Sí, güey, así es, y este, y no se dice así. Pero, güey, toda la gente te dice eso, güey. Toda la gente dice, no, güey, se llaman Bubbas, porque al beisbolista Bubba Smith. Le encantaban. Le encantaban, y por, ahora es que por homenaje, este, pues, le pusieron su nombre, bueno. Pues sí, las apodaron. Ah, las apodaron, ajá. Y ya se les quedó de esa forma. Que luego me platica otra persona, que según esto, el vendedor oficial de Bubbas, acá en el estadio, no puede decirle Bubbas. Que por eso es que, si te das cuenta en los letreros, dice salchichas asadas. Ok. Que él no puede decirle Bubbas, que porque la otra persona anteriormente a él, que, que este. Lo registró. Lo registró. Ajá, que lo había registrado, y que dijo, es, nadie le puede decir Bubbas más que yo, ¿no? Mamá. ¿A quién le creemos, güey? Ay, ay, ay. Por eso luego gana la maruja, güey, ya ves. O sea, chinga madre, güey. Por eso no ganamos. Pero no es pedo, o sea, pinches águilas, ahí todo el mundo sabe, las pinches Bubbas, en la carnita asada con los compas, eh, güey, trate un paquete de Bubbas. Ajá. No vale madre, pues. Pues sí, ni modo que lo vayan a demandar a todos por decirle pinches Bubbas, ¿no? En el caso. Pero esa es lo que, lo que se dice de las Bubbas, ¿no? Unos me pendejearon, porque dijeron, no es cierto. Otros me dijeron, tú no puedes decirle Bubbas porque se ha registrado. Y otros me dijeron, sí, güey, tienes toda la razón, ¿verdad? Yo creo que la mayoría sabemos la primer teoría, ¿no? De que a este güey le mamaban las salchichas para asar y que se quedó el coto. Ajá, ajá, y ya, con eso, ¿no? Chilo. Vamos a la otra, al otro chisme. Bueno, no es chisme, este es un hecho. Y es de que un actor, güey, que la verdad es un actorazo, Michael Douglas, hizo una escena en el Centro Mexicali. Esa no me la sabía. ¿No la sabías, esa? No, no, no. Te voy a platicar un poquito de lo que dice aquí la información que me encontré. Dice, el actor Michael Douglas filmó a finales de los años 90 escenas de la película The Game en algunas calles del Centro Histórico. Esta escena está ubicada en la esquina de la calle Melgar y Reforma. Sí, y yo me acuerdo, güey, sí me acuerdo de la escena en donde él sale corriendo y luego se encuentra un señor que estaba riendo como si estuviera, como si el señor fuera como el dueño de una nevería. Y le dice él como que, ¿dónde está? No sé qué chingado le pregunta y él, ah, está por acá. Y ya, güey, y ya es todo lo que pasa en Mexicali. Pero te voy a platicar una curiosidad más sobre este pedo, güey. ¿Cómo no me salvé de Venegas? Sí. Ah, ok. Ahí me caga, güey. Ok. Me caga, güey, no lo soporto, nunca he soportado sus programas, su coto, güey, nunca, ¿no? Ni me topa, ¿no? Pero, güey, yo que he visto sus programas, el de con BD Venegas y la madre, güey, no me gusta. El vato, güey, que salió barriendo es el BD Venegas, güey. Ande, güey, chingada. Es el BD Venegas, pero, güey, no sale ni cinco segundos, güey, ¿sabes? O sea, el vato no se le mete ni la cara, güey. O sea, está de espaldas, barriendo. Y llega Michael Douglas y le dice, ¿dónde está X cosa, no? Y él, por allá, señor. Y sigue barriendo. Y ya, güey. El vato, güey, me acuerdo que una vez en su programa de con BD Venegas lo presumió, güey, como si fuera la gran cosa. Así de que, no, yo he sido actor de Hollywood, decía acá, güey. Yo he sido actor de Hollywood, güey. Porque yo una vez, este, platicé con Michael Douglas y que tengo una foto con Michael Douglas. Y creo que el vato, güey, también sale, no me creas mucho, pero es que yo creo que es una película tipo así. Si no es la de sangre por sangre, este, es una similar, güey. Y el vato también lo presumió, güey. Así como de, no, yo salí en esa película, ¿no? Y su cena, güey, básicamente es este güey así de que... Y ya, güey. Güey. Ya. Actorazo, güey. Ajá, güey, ya estuvo, güey. El vato lo presumió, güey, en su programa, güey, como si fuera la gran cosa, ¿no? Qué tan vacías tu vida que tienes que presumir eso, güey. Sí, güey. Está ahí la chingada, pero bueno. Oye, pero ha habido también otras escenas en Mexicali, por ejemplo, como la de la salada, ¿no? Con Resident Evil, güey. Ajá. Esa estuvo más chingona, güey. Más moderna, ¿no? Tanta gente que la agarraron, güey, para vestirse, bueno, caracterizarse de zombie. De zombie. Estar, güey, cerquita de Mila Jovovich, güey. ¿Qué más quieres, güey? No mames, güey. Que me presuma eso del Benecas, güey. ¿A ver, ahí estuvo? ¿Haciendo sorprendido? Ah, no. Esa más. Le saldría muy bien, pero no, güey. Con la escobilla, güey. Sí. No, güey. Pero no, güey no salió ahí, güey. Esa es, creo que es una de las primeras escenas que salieron de Mexicali. Sin embargo, ya después tocaremos en otros programas. Otras cosas referentes a Mexicali, como de caricaturas, güey. Hemos salido en Looney Tunes, güey. Ah, cabrón. Sí, güey. Luego, lo voy a predicar poquito. Lo voy a dejar de más para otro día. Pero hay un episodio, güey, de los Looney Tunes. Específicamente de este... ¿Cómo se llama el ratón, güey? Desperi González. Desperi González. Donde se llama el episodio, se llama Mexicali algo, güey. Que como Estados Unidos, güey, nos pintan como un pinche desierto. Sombrerote, güey. Color sepia, güey. Ya sabes, ¿no? Pero se llama Mexicali, güey. Ande, cabrón. Sí, güey. Luego te paso el ching para que lo veas. Venga, la alegría. Pasamos a otro... A otro parto de Leisberg. Ya de ahí, ya estábamos aquí, güey. Ah, ya empieza la caca. Ya empieza la caca. Ajá, sí es, güey, sí, güey. Ya vamos a empezar. Y es los tacos del perrocarril, güey. Güey. ¿Qué me puedes decir de esa madre, tú? Güey, yo he escuchado que el hecho de pensar o creer que puedes utilizar la carne de perro, que es muy caro, güey. Sí. O sea, dicen que es muy caro. Sí. Este, pero hace poquito, acuérdate que salió una imagen en el DF de una cabeza que... Ah, sí, güey. Que sí parecía... Que sí parecía perro, güey. Que sí parecía perro, güey. Sí, güey. Que creo que es los tacos de apeso, güey. Algo así. Que, que curiosamente unos días antes, güey, esta parrasta, güey, había ido unos... Una de esas raras había ido y otros youtubers, ¿no? O sea, entonces... Cuando yo vi esa, esa noticia hace poquito, dije, fucking shit. O sea, pero el ferrocarril, güey, es emblemático en Chicali, güey. Sí, ajá. Sí, 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 sí. Y la verdad es que, como tú dices, que sean de perro, güey, está muy cabrón. No... Imagínate, güey, tanta carne de perro que tendrían que agarrar, güey, para... Sí hay muchos perros en situación de calle en la ciudad. Claro, claro, claro. Sin pedos. Pero, güey, notarías la limpia, pues. Sí. O sea, notarías que... Ah, cabrón. Aquí no habría, güey. Ya, ya, ya no hay en el barrio, güey. Ajá. Ya no ladra el vecino. Que nota, nota importante, pues este podcast se está grabando dentro de una colonia humilde. Y no duden que en un momento van a escuchar ladridos, güey. O sea, porque hay un chingue de perros, güey. Un chingue de perros. Que realmente si los tacos del ferrocarril, güey, fueran de perro, mexicales estaría limpio, cabrón. De este de... Pues, aunque no les guste que se diga así, güey, pero es plaga, güey. Al final de cuentas. Pero esa teoría de los tacos del ferrocarril es noventera, ¿no? Es... Ajá. Según yo viene, pero esta leyenda, güey, así como la cuentan, uno la cuenta... Los de Tijuana, güey, dicen que son de ellos. Ya sabes, güey. Ajá, güey. Los de Mexicali, pues decimos que son de nosotros también, güey. Y que viene de un señor el cual cuando llegabas, güey, la curada era preguntarle de qué son los tacos, güey. ¿Sabías? Y que te decía, güey, de perro. Y que te los daba y tú decías, ja, 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 de perro, güey, de perro, ¿no? Y que, güey, ya sabes, hay otro día y... Güey, pregúntale, güey, con otro compa, ¿no? Güey, pregúntale de qué son los tacos, ¿no? Y... Carnal, ¿qué son los tacos? De perro ese, güey. Acá hay que... Ah, chingón. Y que pasaron los días, güey, y que clausuran su lugar. Vete a la verga. Porque... Porque pusieron de perro, güey. No seas mamón. Pero que al vato nunca le pudieron hacer nada porque ese, güey, decía que eran de perro, güey. O sea, güey, era muy sincero. Ajá. Somos que todos pensaron que era mamada, pues. Ajá. Ajá. Sí, güey, acá. Mierda. Sí, güey. Esa es la... De ahí viene, güey. De ahí viene. Pero hay alguna noticia en el periódico. No hay nada documentado. Es como esas cosas que... Leyenda urbana. Ajá, leyenda urbana que dicen, no, por eso te digo que unos dicen, no, güey, fue en Mexicali. Y otros dicen, no, güey, fue en Tijuana. Yo sé dónde en Tijuana. Ah. Entonces, ahí están las discrepancias, ¿no? Pero... Pero es de ahí, güey, es donde viene todo lo de los tacos, que son de perro, que no sé qué. La comida china, güey, es de perro. Bueno, acuérdate que hace poquito en Tijuana... No, pero te voy a decir algo, güey. Te voy a decir algo. Mi papá, güey, que en paz descanse, él, güey, este, trabajó 20 años, güey, en un restaurante de comida china. Y él me dijo, así, güey, con sus palabras, me dijo, los chinos no te van a dar perro, güey. Y te voy a decir, ¿por qué? No porque no puedan, sino porque no te la mereces. Ajá. O sea, no te van a dar una carne que para ellos es súper valiosa. Te dan pinche pollo, te dan pinche res, porque el perro para ellos es un manjar. Sí, güey. Sí. Y mi papá, güey, se lo llevó a probar. Ah, la perra. Y además dice que, dice que él, güey, que ellos tienen como una costumbre que en algún momento del año hacen como un tipo estofado de perro. Y que... Como el pago en acción de gracias. Ah, se cuenta, ajá. Y que si solo... Si este... Digo, a lo mejor me mintió, no me metió un verbo, ¿no? Pero, güey, con... ¿Qué verbote tan caro? Ajá, güey, ¿no? ¿Qué? Y si así me verbió, pues ahí... Una disculpa para los chinos que nos están escuchando o viendo. Pero fue lo que me contaba mi papá, ¿no? Este... Que... Que es como un estofado, güey, de perro. Pero que no es un pinche perro que agarran de la calle. Sino que es un perro, güey, que lo ponen a engorda. Que está bien bonito y que luego, pues, lo... Y pediría. Ajá, cabrón. Sí. Y que... Y que como él ya tenía años trabajando ahí, güey, en el restaurante, pues le ofrecieron. Como que, ah, dale, para que sepa a lo que sabe. Y que mi jefe, pues, va. Lo probó. Y dijo, pues... Ah, bueno, el filolais. Ah, bueno, dice. Está bueno. Ah, pues órale, ¿no? Eso fue lo que me platicó mi papá, güey. Quién sabe si sea cierto, ¿no? Que mi papá también se aventó una bien, güey. Sí. Sí, güey. Sí, machi. Ah, güey, güey. Así que... No está vio también ahí mi jefito, mira. Sí, güey, porque la verdad sí se ha aventado a buenos, mi compa, güey. Oye, pasamos a la otra. Ahí bajamos un poquito más. Y esa, güey, tiene muchos tintes. Porque, fíjate, yo he escuchado muchas cosas. Este... Y nunca he visto nada, güey. La neta. Pero muchos me dicen, sí, güey, sí pasa. La calle que está entre la Plaza Fiesta y la Plaza Calafia, güey. ¿Qué has escuchado tú sobre eso? Pues aparte que roban pilas, güey. Ah, sí, no, pero eso no es mexicano, mexicano, güey. Pero es que en sí, ese espacio es como el tren con las Bermudas, ¿no, güey? O sea, puede... Puede entrar y ya no salir, güey. O sea... A mí lo que platicaban siempre es que esa calle era dedicada a la prostitución, pero de hombres, güey. Ande, pendejo. ¿No sabías esa madre? No, no, no. Ay, yo pensé que no sabías, güey. Sí, güey, siempre hace cuenta. Antes de que abriera, porque hace un chingo de tiempo, güey. Antes de que abriera la chopería, güey. O sea, ¿cuántos años tiene ya chopería ya aquí en México? Chingo. Y me decían, güey, nunca pasas por ahí, güey. Y yo, ¿por qué no? Porque hay ligeros. ¿Y por qué no? No, güey. No me limites. No me limites. Sí, güey, me decían. No, es que era bien famoso, güey. Que de... Ah, ya sé, güey. Ahí los dos encontraron a Diego Ch... Ay, güey. Ahí los censuras, güey. Este... No, güey. Que así era como... Cuando íbamos al Cinépolis, que el Cinépolis, este... Ajá, el centro cívico, que era el más famoso. El primero, según yo, de Mexicali. O... No, no sé, no sé el primero. Pero sí, el primero Cinépolis. Este... Y que ibas para allá, güey, siempre te decían. Pero no pasas por ahí. Y como que, ¿por qué? No, pues porque este... Ahí es... Es pura prostitución. Huele a pipí. Pero... Huele a pipí. Huele a caca. Dice... Huele a caca, ¿no? Recién sacada. Bien machacada. Bien machacada. Este... No, y que era... Que era dedicado, güey. Toda esa parte, mirabas tus carros. Ahí. Y eran carros, güey, de gente que... Como... Como sobre ruedas, güey. El vato se... Se sonaba, güey. Se paraba y se quedaba esperando clientes. O... Era gente, güey, que ya iba... Agarraba a su cliente ahí mismo. Se sonaba y... Y ahora le trates. Ahora... Esa era la... Por eso tan oscurita también. Ajá, güey. Sin embargo, pues... Ya ahorita ya pasas, güey. Y ya está muy tranquilo. No, no, no. Porque pues está la chopería ya, güey. Sí, sí. Pues está el... El salón este de eventos. En Tatihuaca, ¿no? Ajá. Sí, hay más movimiento, pues. ¿Es en Tatihuaca, no? Sí, sí, sí. Ajá. Ah, sí. Ya hay más... Ya hay más movimiento. Pues entonces ya... Ya no es tan así como que... Ya no se exhibieron. Ajá. Ya se tuvieron que otra parte. ¿A dónde se habrán ido, güey? ¿A qué otra calle? Hay que... O sea, porque... A ver, ¿cuántos vatos eran, güey? Este... ¿Quién los manejaba, güey? ¿Quién fue el primero, güey? O sea, ahí... Chiste local. ¿Sabes a dónde se pudieron ir, güey? Al BIMS de la tarde, güey. Ah, güey, güey. Sí, güey. Chiste local, güey. Chiste local, güey. Pasamos, güey, a la otra. Este... Es más abajito. Aunque no es tan acá tan creepy como... Como acá de los gigolos y la madre, ¿no? Pero... Músicos míticos que han tocado en Mexicali, güey. Y pocos se acuerdan. Te voy a decir, güey, dos. Y los dos son DJs. Uno es... Steve Aoki. Ah, cabrón. ¿En un evento de Sound Sound o...? Sí. Ande, güey. Y... Eskrilex, güey. Ese sí me acuerdo. Eskrilex, pero... Pero te voy a platicar el pedo de Eskrilex. Porque esto, güey, lo platicó... Mi amigo Ulises, güey. Ulises, este... Estuvo en el... En el Iceberg, aquí en el podcast. Cuando... Así, güey, el austero, ¿no? Ajá. Un poquito menos austero este, pero... Sí, está austero, ¿no? Podría platicar. Bueno, Steve Aoki, güey. Estuvo aquí, pero... Dice mucha gente que este... Que este DJ, pues, vino a Mexicali básicamente para lavar dinero, güey. Esa es la... Que esa fue su intención, ¿no? Y aquí, pues, las lavadoras. Sí. Ajá, no hay, ¿va? No hay. Casi no hay. No hay aquí, güey. Este... Entonces, que... Que este güey llegó... Pero que dicen que el show... Todos lo esperaban como algo bien vergas. Y que no, güey. Que el vato básicamente, güey, agarró... Sí, puso todo su... Todo su equipo. Pero que hace cuenta como que nomás agarró... Buscó en YouTube, güey. Steve Aoki, güey. Steve Aoki, güey. Buscó Steve Aoki, ¿no, güey? Ajá. Acá, güey. Y puso el video. Y ese güey acá estaba bailando, güey. Estaba acá, pero jamás llegó hoy, güey. A mover maquinitas, ¿no? Play a la bolita. Ajá. Nomás como que play acá. Y que ese güey acá brincando. Y la madre. Aquí estoy, perros. Ajá. Y ya, güey. Con eso dense. Ajá, y que todo así como que qué pedo, ¿no? O sea, que chido porque es Steve Aoki. Y sí es el Steve Aoki, ¿no? A lo mejor es un pinche chino más con... Con la pelucona, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Un doble. Ajá, güey. Un doble de la banda. Sí, güey. Como le pasa ahorita al payasito este, el chuponcito, ¿no, güey? Que tiene chuponcito acá, chuponcito allá, güey. Sí, chuponcito. Ah, chuponcito acá. Sí. Este. Ah. Y chuponcito en la calle y en la plaza de fiesta. En la plaza de fiesta y en este club. Piense que le da fie, güey. Eh, no, güey. Y que, pues, quién sabe, güey. Pero decían que sí vino, ¿no? Ahora, güey. Skrillex, me dice mi amigo Ulises, que él vino, pero todavía no era Skrillex. Se vio empezando. Ajá. Que el vato se se llama DJ Sonny. Ok. Acá con doble N. Este. Y que el güey llegó así como de, ah, no, es que ando probando suerte, chingada, ¿no? Y que, ajá, y que el vato hacía sus raves en la época de los raves, ¿no? Hace, qué, como 12 años. Ajá. Eh, que venía, güey, hacía sus raves aquí. Y toda la gente como que, ay, vamos con ese güey, no, está pendejón, pero vamos, ¿no, güey? Y que ya, güey, el vato aquí como que se hizo su famita entre la gente que iba a los raves. Y ya el vato se fue, güey, a Estados Unidos. Ya nadie lo volvió a ver. Y de repente, güey, pum, Skrillex, güey. Ajá, güey. Que tenía un mame, ¿no? Que es referente a que el vato usaba licuadoras y no sé qué pedo, güey. En aquel entonces, ¿no? ¿Cómo se llamaba el género? Dust Up. Ajá, Dust Up. Ajá. Sí. Esas son, güey, ¿no? Yo tenía otra, otra ahí anotada, pero no era tanto de que haya venido. Ahí me dijo mi papá, güey, pero otra vez repito, mi papá, güey, este, la fuente que yo, que una vez, güey, a las fiestas del sol haya venido Deep Purple, güey. Ah, cabrón. Me dijo, no, una vez vino a las fiestas del sol Deep Purple. Lo busqué en internet, güey, no me salió nada, güey. A lo mejor me pasa algo con lo de la sopa de perro, ¿no, güey? El estofado. No, me dijo todo mi jefe. Sí, que había venido Deep Purple. Ahora, el otro grupo que es acá también como Psychedelic, el, este, Grateful Dead. Ellos, no vino a Mexicali, pero tiene una canción de Mexicali, güey. Ok. También, ahí la pueden buscar, nomás ponganle Grateful Dead, Mexicali, pero lo mismo, güey, que todas las cosas que son de México y que vienen del extranjero, hablan de una cantina, güey, de vaqueros de acá, güey. Sí, sí, sí. Nomás le faltó el pinche, el pinche indito. El filtro sepia, güey. El indito, este cosa más recostado, el nopal, güey, la mara, güey. Pero sí, esos son los músicos que, pues ya, güey, míticos, DJs, que han tocado aquí en Mexicali y que, pues, pocos nos acordamos, ¿no? Fíjense que yo viendo el documental de Los Tigres del Norte, los vatos aquí tocaban en las cantinas del centro, güey, o sea, y por aquí cruzaron, o sea. Tengo un camarada que tiene un boleto del primer concierto de Bad Bunny, creo, que aquí vino también. Ah, sí, güey, sí. Que estaba bien barra, güey, creo que a 200 pesos. Sí, y que, no, y que bien poquita gente, güey. Sí, que bien poquita gente, güey. Yo me acuerdo que yo quise ir, güey, a ese concierto y que no tuve tiempo, no te da tiempo ni dinero, güey, acá, porque estaba ahorrando para un viaje. Y, pero yo, a mí sí me gustaba Bad Bunny para ese entonces. Ya, güey, sí me gustaba un chingo. Y dije, no, pues, ni puedo no voy a ir. Y me acuerdo, güey, que un amigo que tiene una página de eventos de Mexicali, publicó, güey, así como que, güey, estuvo bien vergas el concierto. O sea, el vato se la rifó, el vato se metió con el público, o sea, de saludarlos y de la fotito y la madre. Pero la gente que había agarrado general, las bajaron, güey. Sí, sí, sí. Las bajaron al ruedo para que hubiera party, ¿no? Que se mirara gente. Sí, que se mirara. Y ahorita, güey, ¿cuánto cuesta un pichibueto para Bad Bunny? ¡Cállelo, sí! Diez mil pesos, güey, el más chingón allá en el Ciudad de México, güey, para este siguiente mes. No, entonces, obviamente cuando un artista va iniciando, pues no te imaginas o no dimensionas a qué, cuál va a ser su alcance, ¿no? Sí, claro. Entonces, seguramente por aquí, chica, le han pasado mucha raza. Tengo entendido también que en los noventas vino Soda Estéreo, en su momento La Calafia. Sí, sí, sí. Este, no sé, o sea, me imagino que nosotros a veces menospreciamos Mexicali, güey, porque lo vemos como un ranchito, güey. Pero geográficamente, ser frontera de California es una cualidad muy interesante, güey. Entonces, a mí me tocó mucho asistir cuando se hacía el festival de rock progresivo, el Baja Pro, que hacían la entrada libre en el Hotel Araiza y luego los shows en el Teatro del Estado. Y era bien cabrón, güey, ver turistas de todas partes del mundo, güey, aquí en Chicali. O sea, esto, qué pedo, y unos musicazos, güey, unos conciertos bien perros. Y fue un evento que se perdió porque no hubo el apoyo y el financiamiento por parte del gobierno, o sea, y ahí nada que, pues, el notario, o sea, se rifaba bien cabrón haciendo el evento, este, su banda, cast, gira mundial y la madre y tocando en un chingolados bien randoms y creo que, güey, son de aquí de Chicali, o sea. Ajá. Entonces, a veces hay mucho talento, falta apoyarlo. Sí, no, yo, yo, por ejemplo, sé que, que bandas, güey, como las de, las de Ska, Punk, por ejemplo, por mencionar una no moral, güey. Sí, aquí sí nos gusta, güey, todo lo que tú quieras, pero allá en Ciudad de México, güey, la rompe min cabrón, güey. Sí. Otro músico mítico que ya no es un DJ, güey, pero me acordé ahorita de Pavarotti. El, el, el profe Pavarotti en el, en la salada. Ajá. En el evento que hizo Jaime Díaz, ¿no? Ajá. Y que todavía está ahí la. La plaquita, ¿no? La plaquita de que estuvo ahí, güey. Y, y hay gente que sí asistió y que estaba cagada porque, obviamente, vinieron actores y artistas. Sí, bueno. Y empresarios y, y que el clima fue un desmadre, sin embargo, ahí el evento salió. Esto, ajá, que es, que el clima, que, güey, también. Pero, güey, ¿estás de acuerdo que fue una idea que se le ocurrió una pedaja a Jaime Díaz? Sí, a huevos. O sea, estaba en la pedaja de medias y dijo, hay que entrar a Pavarotti, güey. Sí, güey. Y todo el mundo, ¿por qué, güey? La verga. Lo, lo que nosotros diríamos como que, eh, güey, vamos por una, la banda, ¿no? Por el tacataca, ese güey, Pavarotti. Y en la salada, la verga. Sí, en la salada. Sí, en la salada, a la verga. En la salada, hijos de su puta madre. Chinguena su madre. Cien años mexicanos y mis huevotes. Yo aquí soy el alcalde y lo que yo. Y vámonos, Pavarotti a la verga. Así, güey, así, güey, la neta, güey. Que sí, güey, al final de cuentas, si te das cuenta, pues, sabemos que Mexicali es muy poco, muy, muy poco confiable, güey, para hacer eventos al aire libre. Que cuando no hace un chingo de frío, hace un chingo de calor o valió verga por, porque ese día que ese día el evento, güey, llovió, que ese día, que lo que sea, va a ser la salada, güey. Donde es cierto, güey. Donde el, donde el vato, güey, que canta, güey, tiene que tener la voz, o sea, su, su garganta lo más limpia posible, me imagino yo. Eh, y si te regalo, güey, que de hecho dicen que el vato se le fue la voz, güey, en un momento. A lo mejor habrá que hacer un iceberg de Pavarotti. De Pavarotti a la verga, güey, estaría muy bien buscar todo ese pedo, ¿no? Así es. Que sí, güey, que el vato se le fue la voz, güey, que llegó un momento y como que me callo, ¿no? La que yo me sé es que el vato estaba recargado en el piano, güey. Ajá. Y pues era un señor. Sí, un señor acá, señor, señor. Yo pesó 155, yo creo que ese camarada pesaba bastante más. Ajá. Y que todo el mundo estaba con el culo en la mano, güey, porque creo que una pata del piano andaba valiendo madre, güey. Y que todo el mundo decía, ¿dónde la pinche pata falsé? Valió verga el piano y pum, 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 chica. Valió verga Pavarotti. Y Pavarotti se muere Mexicali, güey. Y lo que dices de la garganta, creo que sí, también tenía el vato un médico particular y que antes de dar el show en el hotel, que ahorita es el Real Inn, güey. Creo que ahí lo hospedaron en la pinche suite acá más mamastrosa. Sí, mamón. Y que le inyectaron no sé qué madre para que el vato saliera a cantar. A verga, güey. Iceberg de Pavarotti. Iceberg de Pavarotti, güey. No mames, güey. A lo mejor pidió unas bubas, mamón. A lo mejor, güey, se hubieran llamado Pavarotti, güey. Pavarotti, Pavarotti, güey. Pavarotti, Pavarotti. Pavarotti. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién eran bubas? Cállate la verga. Cállate la verga. No, Pavarotti se llaman, güey, Pavarotti. Celosico, Pavarotti, pendejo. A la vega, güey. Pero fíjate, güey, ha estado muy vergas, güey. Se hubiera caído, güey. Sí, güey. O sea, se hubiera quedado como para la posteridad, güey. Sí, sí, sí. Todavía más, güey. Es como, ¿qué pasó con la cheve que convirtió Marina al Pilar? Exactamente, güey. ¿Qué pasó? Otro iceberg, güey, güey. ¿Qué pasó, güey, con esa cheve, güey? Que nunca supo decir nada, güey. Decía que la iba, según las a vender, para hacer albergues para perros, ¿no? Ajá. Qué verga, ¿no? Acá, güey. Y este, y pues no miramos albergues para perros, ni miramos cerveza, güey. Ni rifa, ni cheves. Este, era muy vergas, güey. Si yo fuera Marina del Pilar, güey. Se veía bien puta, güey. Era bien buena. Güey, te regaló una galleta de tu cumpleaños, güey. No, sí, muchas gracias, Marina. Este. Con el corazón por delante. Con el corazón. Brincándose, ¿no? Ah, güey, si yo hubiera sido Marina, güey, la neta. O sea, tengo un chingo de cheve. No la regalé. Digamos que todavía estaba ahí, güey, todavía, y estaba bien, en buenas condiciones. Eh, güey, ya que se acabó la pandemia, regalarle a la verga, güey, en un pinche beer fest, güey. Aquí está la cheve que comisamos, güey, pasen por un vasito. Ah, güey. El que alcanzó, alcanzó, y el que no, pues, mamó, güey. Pero, güey, yo he estado bien vergas, güey. Era un vergo chévere, güey. Era un vergo, güey. Se miraron, era un almacén, ¿no? Era un vergo chévere, güey. Que fue en ese tiempo en el que no se vendía cerveza aquí en Mexicali, pero que la raza que venía de Estados Unidos la traía y se las quitaba, ¿no? Sí, güey. Qué coraje, güey. Qué les voy a decir. Yo soy una persona sumamente alcohólica, güey. Y que para ese tiempo, cuando era, no comprabas, no había, ¿cómo comprar aquí? Amazon. Amazon, güey. Sí, güey. Amazon. Y hasta llegué a probar la cerveza esta que no ha llegado aquí en Mexicali, la, la, esta cerveza, la Tecate Ámbar, güey. Ahí la venden en Amazon y traía, güey. En una semana, güey, pinche 24 de Ámbar, otra semana 24 de Victoria, güey. A mí nunca me faltó cerveza, güey. La neta, güey. Pendejos. Ajá, güey. Fuck it all, güey, güey. Oye, güey, vamos a pasar a la, a la otra, güey. Nos quedan cuatro, güey. Nos quedan cuatro teorías, güey. Ahí al fondo. Ajá, güey. La extraña vibra, güey, de la Plaza Fiesta. ¿Hace cuánto que no has entrado en la Plaza Fiesta, güey? Güey, a mí mi mamá ir a tragar al, al rincón azteca, güey. Está bien bueno, güey. Está bien bueno, güey. Y mi mamá escuchar al señor que toca el teclado. Ah, sí, ya, güey. Está bien perro, güey. Pero ese señor está congelado en el tiempo, güey. O sea, desde que yo recuerdo hace un chingo años, está igualito, güey. Ese güey, señor, ese, ese güey no sale de la, de esa fiesta, güey. Llego a pensar que a lo mejor es un holograma, güey. Sí, ¿no? Como, como, o como esta animatronics de Disney, güey, ¿sabes? Que ahí está ya clavadillo. Pero de ahí a un fuera, güey. Me acuerdo que, si de ahí quieres caminar al Sunburns, hay un espacio en donde... Nada, güey. Esa la verga. Nada. Pues, donde, donde está la, donde estaba la comercial mexicana, güey. Ajá. En el otro, la otra esquina. También, güey. También se ve bien creepy, güey, esa madre. Sí, sí. Luego está una, antes había ahí en la, en la plaza fiesta, esta... Se va a despegar una madre, güey. Sí, hombre. Escuchando y... Sí, hombre. Cálmese, cálmese. Cálmese. Cálmese a la verga. Óndele, puño pa' que arde. ¿Cómo no? Sí, güey. Ah, sus cálizas a la verga ya, güey. Sí, se mira la austeridad, güey. Sí, güey. Ajá, güey. Eh, hay un, un, una de madre que se llama Fantasyland, güey. Ok. Y que tiene un payaso así medio creepy como, como dibujado. Ok. Y esa madre se ve así por las ventanas, güey. Puedes ver y se ve bien culero, güey, esa madre, güey. Se ve, ¿qué dices? A la verga, güey. Aquí, sí o sí, güey, me va a parecer algo, güey. Pero... ¿De quién es dueño de la plaza fiesta, güey? No sabe, güey. O sea, ¿de qué vive la plaza fiesta? Pero, ¿sabes algo, güey? Esto yo lo miré en Tijuana. La plaza fiesta es como una franquicia, güey. Tipo como la plaza Sendero, güey. Ah, ok, ok, ok. La plaza Sendero, que empieza Sendero ahí en todo México, ¿no? Sí, 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 güey, 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 güey. Porque la plaza... Ya sabes cuál... Ay, hijo de puta, sabía, güey. Eso estoy viendo. Sí, no, y el tapecillo, mira ahí, el tapecillo, güey, se ve. Te digo, mira, está la austeridad, güey. Sí, güey, güey, güey. Quedó grabado, no importa. Ajá, güey. Soporten, panzonas. Ah, en la plaza, en Buantijuana, está una plaza que es la plaza El Zapato, güey. Ajá, sí, güey. A un ladito, hay una plaza El Zapato que sí venden zapatos, ¿no? Sí, 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 sí. Y a un ladito está la de todos los pinches bares y antros. Esa, güey, se llama Plaza Fiesta. Y tiene el mismo logo. Ah, la verga. Sí, güey, entonces, la plaza Fiesta es como, era como una tipo franquicia. A lo mejor no pegó nunca. No, nomás se quedó aquí en Baja California. Pero, pero se llama Plaza Fiesta y era el mismo loguito ochentero acá, güey, ajá. Sí, 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 sí. Sí, este, pero allá, pues, ahí sigue todavía porque, pues, el pinche desverga ahí, güey, el de genere, güey, de bares, antros y la madre. Y aquí no, aquí, pues, valió verga, ¿no? Aquí, o sea, este, ahorita es nomás una plaza en la que hay puras dependencias gubernamentales. Sí, ahí hay un Conecte que... Ajá. Cincho, ¿no? Una estética. El Sandborns. El Sandborns y la, está el Rincón. Y hay un restaurante de comida china, ¿no? Donde era la comercial. Ah, sí, güey, ajá, Simón, un ladito. Y el parqueadero para la gente que tiene que hacer un trámite. Para la gente que va al centro cívico. Al centro cívico. Sí, ya, punto. Pero sí estaba bien culera, güey, la plaza ya, purecita, güey. Ya. Pero, güey, está igual desde siempre. Sí, sí, no, no ha cambiado. Ah, es como cuando, cuando, de alguna manera dices, ¿cómo era Mexica en los noventas? Ahí está, güey. Dicen, ahí en la plaza fiesta, güey, nunca hubo COVID, güey. Que no había nadie, la verga, güey. O sea, que como chingados va a haber ahí COVID, ¿no, güey? No había manera de que hubiera COVID ahí, güey. O sea, pues, sí está muy... O sea, a lo mejor había unos pinches pedones, parís bien clandestinotes durante el COVID, güey. Y se la plaza fiesta, güey. Así es. Ya, en el pasillito afuera nos va a toque. Que vean, ahí están los, estos gigolos, güey. Ah, quién sabe, lo que. Oye, vamos a la otra, güey. Ya, güey, estamos aquí, güey. Entonces se cayó el otro chingado. Sí, güey, valió verga, güey. Este, oye, de... Esto me tocó verlo a mí, güey. Así es, así es totalmente real. Porque me tocó verlo a mí, güey. Yo dije, a la verga, güey. Nunca me imaginé ver algo de ese tipo, güey. Que hay gente que vive en las alcantarías de Río Nuevo, güey. Ah, mames, güey. Sí, güey. O sea, me tocó, güey, aquí está en corto, güey. Este, y me tocó verlo, güey, esa madre, güey. Acá de una vez yo dejaba un carro, yo dejaba mi carro, güey, en el taller. En un taller que estaba aquí cerca de, de... Entre Lombardo y Lázaro. Y al lo dejo, güey, me venía caminando yo por esa madre, pasar por el Río Nuevo caminando, güey. Y me tocó ver, güey. Acá, güey, de un batillo que se metió, güey. Así, por una parte que así como que ellos mismos quebraron. Acá, que donde están los respiraderos, güey. Ajá. Pues se meten. Hoy hubo un boquete, ¿no? Ah, sí, güey. Un socavón. Ajá, sí, sí, sí. Vamos a ver qué pedo, güey. Acá. Pero, sí, güey, el vato se mete, güey. Y yo a la verga, güey. Y yo acá como de... La voy a disimular, voy a pasar por ahí, acá, güey. Ajá, voy a pasar, pero así como que no me vean. Y sí, güey, escuchaba, reza acá, güey, este... Hablando, güey, y acá, güey, la verga, güey. Y ahí vive la gente, güey. A la verga. Ahí vive, güey. Sí, güey. Entonces se me hizo como que un cabrón, güey. ¿Ya? Porque... Ah, qué gacho, güey. Dejando a lado todo el lado. O sea, por más que estés así como que abajito, güey, de esa madre... Porque aquí en el distribuidor también hay racita abajo. Ah, sí. Ajá, sí, sí, sí. O sea, y incluso en el puente de Gómez Morín... Ajá, también. Hay racita que hace ahí sus... Ah, pero esos son fraccionamientos para ellos, güey. Pero ya la alcantarilla, güey. Sí, el olor, güey. Ajá, sí, el olor, güey. El calor, güey. El socavón este, güey. Ajá, todo esto es verga, güey. Las enfermedades, güey. Aunque esos, güey, ya son súper inmunos a todo ese pedo, güey. Verón, está chido. No, pues no. Pues no, pero sí. Sí, sí, sí. O sea, sí me tocó ver esa madre, güey. Ese el contraste de este pedo que estás contando, güey. Y cuando no quisieron dejar instalar este... El albergue allá en la calle 11, güey. Ajá. Los vecinos de Villafontana y toda la racita fifí acá, old school. Ajá. Y incluso hay un programa que hizo el Diego Luna, güey. Sobre este tema de la migración y fue una doña del fraccionamiento Villafontana. Muy orgullosa de que no dejaron aquí ponerle albergue. Entonces, dices tú, güey, hay raza viviendo... Ya no en situación de calle, güey. Ajá, no, güey. En las alcantarillas. En las alcantarillas. Ah, güey. Y no lo dudes que sea por una cuestión de seguridad de ellos, güey. O sea, me refiero a que, pues, es más probable, yo creo, a que a esos güeyes les hagan algo. Sí, que los extorsionen, que la patrulla... Estén ahí, abajito de los puentes, güey. A que esos güeyes estén en la alcantarilla, ¿no? O sea, también puede llegar a ser por ese pedo. Pero sí está muy cabrón, güey. Si me tocó verlo, güey, fue como que... Verga, güey. O sea, ahora sí que como muy clichado, ¿no? Pero que, cuando dices, güey, a veces uno se queja de lo poco que tiene, lo que tiene, güey. Y esa gente, güey. Ah, güey. De cabrón, güey. Uno se queja de ese cae en los bolsillos. Se cae en la esponjita, güey, acá, güey. No, güey. Sí, güey, cabrón, güey. No mames, güey. Te platico otra, güey. Y ya vamos a estar aquí, güey. La penúltima, güey. La penúltima y esa, no sé si la hayas escuchado. Pero yo la titulé aquí en el iceberg como el incidente en la casa del terror de Mundo Divertido. ¿Te acuerdas de Mundo Divertido? Ah, sí, güey. ¿Sí? Esa madre que un batillo, ¿no? Este, con una motosierra o una sierra eléctrica, según esto le pegó. Ah, bueno, ya son dos versiones, entonces. Ah, sí. A ver, dale, dale, dale. Ah, bueno, yo me supe esa, güey. Ajá. Que la casa del terror fue un mame, güey. O sea, para empezar Mundo Divertido era una joya. Sí, a huevo. Y creo que también es franquicia, ¿no? Sí, en Tijuana también esto ahí sigue. Entonces, abrieron la casa del terror y la interacción de los actores era como muy cercana, ¿no? Ajá. Y la que yo me supe es que había un güey con estas sierras. Sí, mon. Y que se le fue el pedo y que sí lastimó a alguien. Ajá, ok. Y que fue como que a la verga, 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 a la verga. Y se cerró. Y se marchó. Y se marchó. Y se marchó. Ok, mi versión. La versión que yo me sabía, güey, era que yo me acuerdo que la casa del terror, güey, hasta tenía... Estaba a la izquierda, güey. Sí, 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 ajá. Donde está ahorita, ahí en esa primera plaza, la ponían justamente donde está una tienda de tenis, güey. Ajá, güey. Ahí, ajá, de deportes. Este, yo supe, güey, que esta casa del terror la habían cerrado porque habían secuestrado, güey, a una morra dentro de la casa del terror. Que fue como que un vato se metió en la casa del terror, así como que pagó su boleto y achingada, güey. Pero que ya estando adentro, se vistió, güey, como monstruo y la madre. Y llegó un momento, güey, en el que una morra anda ahí acá y el vato la agarra. Se la lleva por una salida de emergencia, o sea, sí. Y valió verga. La mujer, güey, nunca salió de la casa del terror, por así decirlo, ¿no? Sí salió, pero pues que no. Y que ahí fue como que, güey, qué pedo, ¿no? O sea, secuestraron a una morra y así de pelada. Y ahí fue cuando cerraron la casa del terror. Y a los meses, güey, cierran así definitivamente el mundo divertido. Se fue al chingar el mundo divertido. Que ya para los últimos ya estaba de la verga. Yo me acuerdo haber ido también en los últimos días del mundo divertido, güey. Y que ya ningún pinche juego servía, güey. Que eran muy poquitos. Sí, no le daban como que el mantenimiento. Nada, güey. Nada. Que yo me acuerdo, güey, que mis papás me llevaron. Y que no servía la maquinita esta. No servía la otra. No servía tal, 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 güey. Y que yo me quería subir a la montaña rusa. Que dijo, no, mijo, pinches maquitos del Street Fighter no sirven. ¿Crees que va a servir esta madre? No, vamos a la verga. Sí, güey. Pero que sí, güey. La montaña rusa del mundo divertido era la mamada. Porque salías con los oídos puteados, güey. Que nunca me subí, güey. Y jugar golfito, güey, era lo más aburrido del mundo, güey. Yo me acuerdo haber subido una pinche brincolina súper gigante, güey. Ahí, güey. Había unas cajas de bateo. Había unas de lanchitas. Así como, este, que la cura era arrinconar a un compilla que estuviera cerca de la fuente y se mojara, güey. Ajá. Y luego la pistilla de go-karts. Y luego, pues, sacaste tu membresía, güey. Y el día de tu cumpleaños, una hora, güey. Dale. Dale, órale. Ah, güey. No me tocó tal acá, güey. Yo tengo ruta. Ah, sí. A mí me tocó ya la parte ya austera. Austera, digo, igualito, güey. ¿Y no lo volvieron a abrir, güey? No, no, no. Ya, pues, lo más se convirtió, le pusieron el nombre a la plaza. Plaza Mundo Divertido. Y ahí quedó, ¿no? Ya no hay nada. El boliche. Boliche, este... El cine que nunca agente. El cine de... El cine marca ahora, cinemex. Ajá. Y ya, güey. Para contarle más quién sabe qué sea, güey. Fíjate que tu versión está más real que la versión... Sí, porque, oye, como... Ajá. ¿Cómo es posible que... Alguna sierra de verdad, güey. O sea, estaría muy cabrón, güey. Sí, pues, quién sabe, güey, qué haya sido, güey. Sí, a lo mejor los dos son mentiras, ¿no? Pero... Pero el mame. El mame es el mame. El mame. Así es. Pasamos a la última, güey. Pasamos a la última para despedirnos ya aquí en el iceberg, güey. Y aquí está ahora, sí, güey. Aquí, güey. Aquí, güey. Ahí, papá. Y esta, ya se va a despegar otra, güey. Mira, mira. Sí, mira, güey. Mira, ahí vienen todas, güey. Es que me estaría cabrón también, güey. Pendejo también, güey. Chivato, güey. El circo Rolex tenía prohibido volver a Mexicali, güey. Sin pedos. Sí, güey. Por favor. Por favor. ¿Por qué no estar en la cárcel? Sí, güey. ¿Por qué no los detuvieron, güey? ¿Por qué pasó, güey? O sea... ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? O sea, ya había muchas sospechas, güey, de muchas cosas turbias dentro del circo Rolex. Sin embargo, la última, güey, fue la ahora sí que... Que la gota que derramó el vaso, ¿no? Como se dice. Y que fue aquí cerquita, güey, en mi casa. Aquí. Encontrarse a una mujer encobijada, ¿no? Muerta, güey. Muerta. Y que, pues, a final de cuentas, se supo que era de uno... Había sido el asesino un trabajador del Rolex, güey. Después de eso, creo que fue Marina del Pilar, güey. Una de las primeras impulsoras del... No vuelva a venir el circo Rolex. No sé si fue ella o alguien más. Pero 15 años, güey, pues, muchas gracias, güey. Muchas gracias, porque sí, esa madre sí está muy cabrón, güey. No, no mames, güey. Es que esos vatos tenían como su harem, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Tenían su grupito. Era como el que manipulaba a la Gloria Trevi, güey, este, güey. El Circo Andrade. Ajá. Era... Mira, es que hay varios puntos, güey. ¿Qué onda con los papás? En el buen sentido. Así es, güey. O sea... Empezando. ¿Por qué las dejaban ir solas a las muchachas? ¿Y por qué dejaban que tuvieran una relación de amistad con empleados o gente? Mayores. No por mal tripear a la gente que trabaja en circos. Ajá, no, no. En la industria de entretenimiento de ese tipo. Pero cabrón, pues, es gente más peluda. Es gente del sur. Este, es más viva. Es más trucha. La neta, aquí somos bien lelos. Bien lentotes, güey. O sea, aquí nos ven pichones, así como los Simpsons, güey. Y la neta, sí estaba muy cabrón porque eso es lo que se supo, güey. O sea... Sí. ¿Cuántas cosas habrán ocurrido? Ajá, porque yo siempre me acuerdo, güey, que yo desde siempre, güey, desde siempre yo he criticado el Circo Rolex, güey. Siempre, güey. Y yo le decía, cada que lo mencionaba en mi antigua página de Meme Mexicali, o lo mencionaba en mi propio Facebook, yo le decía, el congal, güey, para menores, güey. Sí, mon. Porque eso era, güey. O sea, ¿cómo crees, cómo un papá, güey, cree que es sano que sus niñas, güey, de 13, 14 años, güey, menores, al final de cuentas, así fueran de 17, güey, estuvieran hasta las 2 de la mañana en el circo, güey, güey. O sea, ¿por qué? No hay una razón, güey, por el cual... No hay lógica. No hay una lógica, güey. Y sí pasaba eso, porque, mira, voy a platicar algo que yo dije con mis compas, pero que es una realidad, güey. Cuando yo criticaba mucho el Circo Rolex, un chingo de morrías, güey, me tiraban mierda, güey, como de esa idea, güey. Que hasta me tumbaron en un Facebook, güey. Me tuve que hacer otro Facebook. Porque a cada vez que llegaban, güey, y tú eres un pendejo, y tú eres un esto, y tú eres un envidioso, güey, porque tú estás bien feo. Y así, güey. No, me agarraban, güey, acá, güey. Sí, güey, aparte por eso, ¿no, güey? Me ha pegado un pinche carrillón acá, güey, que me eliminaron un Facebook, me eliminaron. Pero, güey, la mayoría de esas niñas, güey, ahorita, ya son feministas, güey. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Ya son feministas, o sea, y no lo digo en mal sentido, sino que lo digo en que ahora te dicen, sí es cierto, güey. Sí pasaban esas cosas, güey. O sea, ya me di cuenta, güey. Güey, el Rolex era Nexium, güey. Ándale. Ah, sí. Sí. Lo más falta que las marcaran, güey, ¿sabes, güey? Una R acá, güey. Una R acá. CR, güey. ¿Cómo se llamaba el FR, güey? Francesco, ¿no? Francesco Rolex, güey. Sí, güey. Este, muchas morras, güey, que en aquel entonces tenían 13, 14, güey, y ahorita ya tienen 21, güey, hasta 23, 24 años, güey. Y te dicen, verga, güey, qué pendeja estaba. O sea, sí es cierto. ¿Cómo es posible, güey, que un vato, güey, de 20 años, para ese entonces, y que yo tenía 13, vatos de 25, vatos de 30 años, güey, estaban ahí, güey, y te tenían abrazada, y te tenían en las piernas, te tenían aquí, güey. O que decían, ah, ahorita venimos tu amiga y yo, vamos a... Vamos a ir al otro. Ajá, vamos a tal parte, ¿no? Y se llevaban a uno de los campers, güey. Así, güey. En mi propia, una prima, güey, me dice que una de sus conocidas de la secundaria, la morra terminó yéndose con ellos, güey, a trabajar, güey. Ah, así, güey. O sea, se fue de ya como familia Rolex, güey, ¿no? Ah, la vida. Así, güey. Y bueno, pues pasaron todas esas cosas, pero nunca se prohibió el... Yo siempre decía, güey, ya, güey, ¿cuánto duraba el puto circo Rolex aquí? ¿Cuánto pagaban, cabrón? Sí, güey. O sea, ¿de cuánto era la pinche mordida? O sea, como para que los gobiernos se hicieran pendejos de... Sí, güey. ¿Cuántas cosas no pasaron y que el gobierno jamás dijo nada? O sea, jamás los prohibió, jamás... Ni siquiera... Ah, vamos a visitar a ver qué pedo, a ver qué está pasando ahí, güey. Hasta que maten a esta mujer, güey. Es cuando dicen, hey, güey, ¿qué está pasando? Ya va yo, verga, ¿no? Ya no vamos... Esa madre no se puede tapar así. ¿No? De manera pelada, ¿no? Y van, se dan cuenta de todo el desverga que pasaba cuando llegaba el circo Rolex y adiós. Pero, oye, güey, ¿no había denuncias previo a esta situación? ¿No había ya... ¿Quién sabe? ¿Algunos papás o algunos morros? No lo dudaría, güey, pero así como que también las mandan de verga. Tenía otro comentario, güey, no más que ese se me perdió totalmente porque yo tenía en mi otro Facebook y no he podido acceder a mi otro Facebook. Pero de una amiga, güey, que me dijo así, no digas mi nombre. No digas mi nombre. Pero la neta, en el Rolex, güey, pasaban cosas bien culeras, güey. Con las niñas, güey. A las niñas, güey, les tenían lavar el cerebro como no tienes ninguna idea. Maxim, güey. Ahí, güey. O sea, los vatos ya utilizaban este tipo de herramientas, güey. Psicológicas. Psicológicas. Ajá, chantajes, todo ese pedo. Para obtener, güey, de ellas, pues, muchas cosas, güey. Muy culeras, güey. Muy culeras, güey, la neta. Y qué bueno que ya en ese tiempo ya no... Mira, que al final de cuentas, yo tengo todavía la esperanza, ¿verdad? Que si algún día, güey, algún otro político aquí en Mexicali, güey, se le ocurre decir, no, ya, ya, no hay problema. Ya pueden venir a transferrolex. Que ya no va a tener tanto pedo, güey. O sea, ya no va a tener tanto desvergue, güey. No por ellos. Ellos van a querer volverse a lo mismo. Pero la gente, güey, ya no se va a dejar, güey. Que hay un rechazo de la gente. Claro, güey. Que hay una memoria, más bien. Que la gente, que como te digo yo, que las morras que pasaron por eso, güey, ahora son morras que dicen, soy feminista, güey, y ya no dejo que me hagan eso. Que en cuanto ponga la primer pinche carpa, güey, el circo Rolex, que vayan y se hagan un pinche carpa, güey. Una pinche manifestación. Sí, güey. Una cancelación. Así es, mismo que no puedan, güey. Pero, güey, esos, güey, siguen jalando en otras ciudades. Según yo sí, güey. Según yo sí. Sus redes sociales, o sea, líneas. Pues ajá, sí, sí, sí. Sí, ahí todavía andan, pues me imagino yo que en otras partes de México que no. Sordones. Ajá. Hijo de su pinche, güey. Ey, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Sí, sí. Se están viendo, se están viendo. Se va a caer el pinche minispito ahorita, güey, la verga, güey. Pues muy bien. Jaime, pues muchas gracias por venir, güey. Ah, Tieric, por recibirme aquí en el iceberg. Estuvo muy chingón este primer capítulo. Bueno, para dejar en claro a toda la gente que nos pueda llegar a escuchar o ver, pues este iceberg queda muy corto. Yo sé que queda muy corto a lo que podemos saber que hay, hubo, se dice, de Mexicali. Por lo tanto, es que este iceberg de Mexicali no es el único que va a haber, sino que va a haber otras seis, ocho más de iceberg totalmente Mexicali. Y ya después nos vamos a plantear hacer iceberg más, más este, generales, ¿no? Como el iceberg de Sabritas, güey, el iceberg de Coca-Cola, el iceberg de, de la política de México como tal, no tan culera, pero sí, güey, pues meternos en algo así. El iceberg de, no sé, güey, de la, de algo de música, no sé, ya hacerlo más general, ¿no? De los águilas de Mexicali. De los águilas de Mexicali, güey, pero de Pavarotti que vimos ahorita, ¿no, güey? Sí, güey. Pero sí hacerlo de una forma más general, ¿no? Yo sé que, ¿cuántas teorías dijimos ahorita? Como diez. Mira, mira. Ah, chau, güey. Ya, güey. Este, pues no es suficiente, ¿no? Para, para nuestra ciudad, que pues al final de cuentas, aunque es una ciudad joven, ajá, en comparación de las demás, ya tiene muchas cosas que contar, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos visto aquí en YouTube. Nos puedes ver por YouTube, nos puedes escuchar por Spotify también. También, y nos vemos el siguiente miércoles, que supone que el invitado que viene el siguiente miércoles es Ulises Ortega o Alberto Vela o los dos, los chefs de Mexicali. Sale, nos vemos. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches a todos. Bye. Ahí. Listo. Ahora sí, ver al cuadrito. Para detener. No. Apenas empezó a grabar. Ve. No mames. No. Gracias.